Permiso de mis compañeros diputados, pues creo que habla por sí sola esta propuesta, estamos viviendo momentos muy difíciles en el mundo, creo que México a través del tiempo como se presentó en este exhorto ha demostrado ser un país que ha sido sensible entre estos temas, ha sido sensible con la gente y lo que hoy pedimos es precisamente sensibilizarnos con los tiempos, con lo que estamos viviendo y con las personas que están sufriendo y que les está tocando vivir de esta situación fuera de su país y que por la misma situación no están pudiendo regresar acá a su casa y que estando aquí no tienen trabajo, no tienen donde vivir, tienen a sus familias lejos. Entonces es un poco solidarizarnos, unirnos a las acciones que ya está tomando el presidente y que está tomando la federación para que podamos hermanizarnos con estas personas y darles un poquito de apoyo en esta situación tan complicada. Es urgente y obvia resolución porque pues el tiempo ya es ahora y no podemos esperar para mañana para poder ayudarlos. Es cuanto. Gracias diputada. En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe considerarse de...